Aprendizaje Arata Cuando ibas a la escuela, probablemente aprendiste a calcular el volumen de objetos regulares. Es que hay fórmulas para saber cuántos centímetros cúbicos tiene una pirámide, un cubo, una esfera, ¿no? Pero, ¿cómo podemos calcular el volumen de un objeto totalmente irregular, como de un plátano, o de una piedra, o de una chancla? Bueno, aquí entra la historia de Arquimedes. Existen varias versiones de esta historia, pero en general dicen que Arquimedes, un sabio griego que tenía conocimiento de matemática, de física, de ingeniería, estaba mucho tiempo frustrado. Estaba intentando descubrir una fórmula para calcular el volumen de objetos irregulares. Y así que un día, en el momento que menos esperaba, cuando se estaba dando un baño en su bañera, se dio cuenta que el nivel de agua iba subiendo conforme él se iba metiendo cada vez más. De esta forma, se dio cuenta que había una manera fácil de hacer el cálculo del volumen de objetos irregulares. Bastaba con colocar el objeto en el agua y medir cuánto subía, para después medir la diferencia del nivel de agua y descubrir el volumen de este objeto inmerso. Y así fue como surgió el uso popular de la palabra Eureka, pues que dicen que con este descubrimiento, Arquimedes salió corriendo todo desnudo, mojado, por las calles de Grecia, gritando Eureka, Eureka, Eureka. Bueno, esta palabra significa algo como descubrierta, o yo lo he descubierto. Lo importante no es que la historia es verdadera o no, no, vamos a mirar otra cosa. Lo que queremos hablar aquí es sobre el principio muy interesante que hay detrás de esta historia. Hay momentos durante el día que nos permitimos descubrir algo, descubrir soluciones más creativas para nuestros problemas. El pensamiento focalizado y el pensamiento difuso. Para facilitarnos esta charla, imagina que tu cerebro tiene dos modos grandes de raciocinio, el pensamiento focalizado y el pensamiento difuso. Cuando usas el pensamiento focalizado, estás muy concentrado, como Arquimedes rompiendo la cabeza para encontrar la fórmula. Y utilizas el pensamiento difuso cuando relajas, cuando dejas la inspiración llegar, como el caso de Arquimedes en la bañera. Cuando estás muy centrado en un solo tema, viéndolo todo desde una perspectiva, tu capacidad creativa, tu pensamiento difuso se acaba perjudicando. Pero nosotros queremos tener mejores resultados en nuestro aprendizaje, ¿verdad? Bueno, especialmente en la hora de hacer exámenes, resolver problemas. Debemos ser capaces de utilizar diferentes modos de pensamiento, porque queremos mejorar nuestra comprensión y tener buenas capacidades cognitivas. Cuando estás muy focalizado en una sola cosa, estás utilizando toda la capacidad mental para resolver este problema desde una perspectiva predefinida. En este caso, estamos utilizando el poder del córtex prefrontal para resolver los problemas. El problema aquí es que estamos extremadamente focalizados de una manera que nos está beneficiando otras áreas más creativas del cerebro. Hace poco me compré un coco y quería abrirlo utilizando los cuchillos, los utensilios que tenía en mi cocina. Incluso eché un vistazo en YouTube para encontrar tutoriales que me ayudasen. Y yo descubrí que el coco tiene tres agujeros. Uno de ellos es el más frágil de todos. Y este, que es el más frágil, puedes clavar la punta de un cuchillo para agujerearlo y sacarlo algo de líquido para dejar toda la estructura más frágil. Entonces, solo te hace falta coger un palo y el mismo cuchillo u otro instrumento para separar el coco. Muy bien, resumiendo. Yo he pasado mucho tiempo intentando hacer las cosas de esta manera como estaba en los videos tutoriales y no me salía como quería. Y me frustré por no haberle dado el golpe perfecto. Algo en el tutorial no estaba bien para mí. En fin, me senté en el sofá, incomodado por todo esto, pensando cómo podría utilizar mejor mi tiempo haciendo otra cosa. Y igual me parecía interesante hacer un poco de ejercicio para reducir mi estrés. ¡Eureka! Este es el momento que me acordé de unas pesas de metal que tenía, unas mancuernas que uso para hacer un poquito de ejercicio en casa. ¿Por qué no utilizar estas pesas para golpear el coco? O entonces mejor, voy a utilizar una bolsilla, poner el coco en la bolsilla y así voy a utilizar el coco para golpear la pesa. Es eso lo que hice y ahora esta es mi estrategia actual, mucho más rápido, mucho más práctico. Un golpe y todo listo. Coco abierto. Yo no necesito más buscar qué es el punto perfecto del tercer agujero más frágil. Todos estos detalles, no. Ahora tengo algo mucho mejor. Esta solución se presentó antes, pues que ahora estoy en un modo diferente de pensar. Ya no estoy más concentrado como utilizar mis objetos que tengo aquí. Estoy pensando en otras posibilidades, posibilidades más creativas. Aprendiendo a cambiar la forma de pensar. Cuando estamos delante de un problema difícil que nos dificulta avanzar, podemos utilizar una de estas dos formas de pensar. La manera focalizada o la difusa. La focalizada es la que me permite analizar profundamente un único problema a la vez con los recursos que tengo. La difusa me ayuda a ver el problema desde otras perspectivas. Pero cuidado, puedes fácilmente perderte con todo pensamiento difuso. Puedes procrastinar. Es necesario aprender a cambiar tu forma de pensar con eficacia. Hay una frase muy famosa que la gente atribuye a Albert Einstein, diciendo que nunca vas a conseguir resolver un problema mirándolo con el mismo estado de conciencia que lo creó. Es necesario alejarse y tener una nueva perspectiva. En un primer momento, dedicas tu concentración a una resolución directa del problema. Y así te darás cuenta de que te surgen algunas hipótesis, algunas teorías, abordajes sobre lo que tienes que hacer para resolver este problema. Esto te va a ayudar a entender un poquito sobre la naturaleza del problema. En este momento, te vale la pena empezar a pensar también en cambiar tu modo de pensar, cambiándolo hacia el modo difuso. ¿Cómo puedes hacer esto? Cuando llegue el momento, párate a pensar sobre el problema. Date un paso, lee una revista, habla con un amigo, habla con alguien de tu familia. Date un momento de relax, rápido. Y haciendo esto, permites que tu cerebro deje de pensar de forma tan cerrada que tenía al principio del problema. Ahora te permitirás que aproveche asociaciones con otras ideas, con otros conceptos que no estaba utilizando antes. Es algo muy parecido con mi historia de cómo conté cómo estaba utilizando para tener el coco en mi casa. Esto es diferente. En nuestro curso Enfoque, aprenderás cómo hacer este cambio de forma eficaz, sin distraerte, sin olvidar el problema. Puedes mirar los detalles en el enlace a rata.se barra cursoenfoque. El método de Salvador Dalí. Antes de acabar este vídeo, yo quiero darte otro ejemplo sobre pensamiento focalizado y pensamiento difuso. Probablemente conoces ya las pinturas surrealistas de Salvador Dalí. Él se aprovechaba bastante de este potencial creativo del pensamiento difuso e inconsciente, haciendo lo siguiente. Se sentaba de una forma bien cómoda en una botaca sosteniendo una cuchara. En el suelo, debajo de él, dejaba un plato. Y ahí se relajaba hasta quedarse dormido. Y al caer dormido, dejaba caer la cuchara en el plato y el ruido lo despertaba. Como se había dormido a propósito, para reajarse y soñar con algo, al despertarse ya sabía lo que tenía que hacer, acordarse de las imágenes creativas de sus sueños y empezar el trabajo con la mente focalizada pintando las obras de arte. ¿Entiendes los dos tipos de pensamiento? De esta forma, usaba el máximo potencial de ambos estados, el focalizado y el difuso, aplicándolo en tu día a día. Te puedes estar preguntando, sí, muy bien, pero ¿cómo puedo usar esto en un examen para resolver un problema académico? Mira, puedes empezar dando una ojeada general a tu examen, pensando sobre las preguntas más difíciles que aún no sabes la respuesta. Este es tu momento de focalización, para pensar en las cuestiones más complicadas. Después, como un momento de relajación, para no estar muy centrado en el, oh, es que yo no sé cómo responder a estas preguntas que son muy difíciles, empieza a responderlas más fáciles. Y haciéndolo, liberas tu mente para que puedas quedarte más tranquilo y hagas las asociaciones creativas necesarias para pensar sobre estos problemas que son más difíciles. Así como todo lo que tenemos representado en nuestra serie Aprendizaje Arata, esta es una técnica que exige entrenamiento. Puedes empezar a entrenarte, haciendo simulaciones, separando ejercicios fáciles y también los complicados para resolverlos todos en casa. Y date un tiempo especialmente para los más difíciles. En nuestro curso, Cómo aprender más rápido, puedes enseñarte todos los detalles de esta y otras técnicas de aprendizaje. Puedes visitar el link arata.se barra aprendizaje.